Por si no lo sabe, estos son dispositivos rastreadores de GPS, tan pequeños como importantes. Recorren el mundo adjuntados a cajas de medicinas, de alimentos y electrónicos. Durante su viaje envían información sobre la temperatura del paquete, su ubicación y seguridad. ¿Y qué tienen de especial? Dependen de semiconductores o chips, muy escasos en estos días. No es suficiente lo que tenemos, la demanda es muy grande. Y ya comienzan a hacer falta. El suministro de chips de computadoras, que son el cerebro de cada dispositivo informático que conocemos, se ha visto interrumpido durante más de un año a medida que el mundo se recupera de la pandemia. Fabricantes de automóviles, de electrodomésticos, de consolas de juegos y muchos otros aparatos están preocupados, pues han retrasado su producción o se han tenido que reinventar con otros tipos de chips que puedan conseguir en el mercado. Tenemos un semiconductor en casi todo. Mi lavadora me dice cuándo ha terminado el ciclo. Mi secadora también. Mi horno tiene un sensor. Todo lo que compramos tiene sensores, dispositivos conectados a internet. Es por esto que impacta al consumidor normal. Para tener una idea, los automóviles nuevos a menudo incluyen más de 100 microprocesadores y los fabricantes sencillamente no los consiguen en su totalidad. Brasil y México han sido las economías más afectadas. El ensamblaje de vehículos bajó un 21,3% en Brasil y un 33,30% en México. En países como Venezuela, de acuerdo con la consultora IDC, las industrias más impactadas han sido la tecnológica y la automotriz. Y ahora, la invasión de Rusia a Ucrania empeora el problema global de suministro de chips, según los expertos. Tanto Ucrania como Rusia producen materiales clave utilizados en el procesamiento de estos semiconductores. Algunas empresas tendrán menos dependencia, según sus inventarios, su cadena de suministro y cómo la administran, y algunas empresas tendrán una mayor dependencia. A medida que la guerra continúe, se convertirá en un problema cada vez mayor. Ron B, como muchas otras empresas, se las ingenia para encontrar chips y los va almacenando, rompiendo con años de la práctica conocida como fabricación inmediata que consiste en la adquisición de componentes justo antes de ensamblar el producto, lo que mantiene los costos a raya. Hay dos opciones, ¿cierto? O te sientas y no haces nada y tienes la esperanza de que las cosas mejorarán, o simplemente tomas el toro por los cuernos y dices, básicamente, ¿qué podemos volver a controlar? Pero comprar chips pudiera también extender la crisis. Esto continuará, en mi opinión, durante los próximos 12 o 18 meses, porque compañías como nosotros y muchas otras van a acumular. Mientras, para los consumidores, los costos están aumentando, en parte debido a la escasez de componentes. Así que no me sorprendería si los mismos productos electrónicos que solíamos comprar hace dos años ahora son un 10% más caros en algunos casos. Según datos de la consultora especializada Gartner, los ingresos mundiales del mercado de los semiconductores aumentaron un 25,1% en 2021, alcanzando la cifra récord de 583 mil millones de dólares. Por otro lado, la escasez ha llevado a Estados Unidos y gobiernos de Europa a considerar la fabricación en casa, pero esto llevará algún tiempo. Natalisa Las Guaytero, Voz de América, Washington. Gracias.